Cuando un poco me parece demasiado Cuando no hay un clavo ardiendo al que me pueda agarrar Lo más fácil me resulta complicado y no puedo más He tirado a la basura el calendario He dejado de inventarme lo que pueda pasar Celebramos el primer aniversario entre lágrimas Cansado de mí y de esta realidad Quisiera salir, pasar de página Pero no hay nadie al volante No hay nadie que domine mis nervios No puedo verlo aunque lo tenga adelante Ni tengo ganas de tomarme en serio Decido por un instante lanzar todos mis discos al fuego Para poder olvidarme Para no echarlo de menos Ha cambiado el rumbo 180 grados ¿Quién aguanta las noticias sin cambiar de canal? Hace tiempo que no leo los diarios de mi ciudad Me aburro de mí Y de esta realidad Quisiera salir, pasar de página Pero no hay nadie al volante Pero no hay nadie al volante No hay nadie que domine mis nervios No puedo verlo aunque lo tenga adelante Ni tengo ganas de tomarme en serio Decido por un instante Decido por un instante lanzar todos mis discos al fuego Para poder olvidarme Para no echarlo de menos Y ya no hay nadie al volante No hay nadie al volante No hay nadie al volante No hay nadie que domine mis nervios No puedo verlo aunque lo tenga adelante Ni tengo ganas de tomarme en serio Decido por un instante lanzar todos mis discos al fuego Para poder olvidarme Para quitarme de medio No hay nadie al volante 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 Gracias.